El pedido, según pude observar, es un pedido más bien de tinte de fondo y de tinte político, porque realmente no fue muy importante el hecho de que se junten unas personas a pedir semejante cosa cuando uno está abocado y trabajando sobre el tema de la solución de los conflictos del puente. Lo que pasa es que, y repito lo que siempre digo, los pedidos que requieren solución en el puente son de larga data. Las cosas llevan su tiempo, nosotros la meta fundamental del consulado es solucionar por lo menos ir paliando en forma paulatina los problemas que van acuciantes de hace muchos años del puente. Estamos dentro del comité que hemos formado a raíz de mi impulso dentro de la gobernación de Itapúa, es la de la creación de una tarjeta vecinal fronteriza para mototaxis y para los señores del paso. No me gusta llamar las paceras porque me parece denostativo, pero yo creo que hay gente que trabaja humilde y a quienes hay que seguir defendiendo y defender. ¿Qué es lo que ellos reclaman? Del paso ligero, rápido del puente, de terminar con las colas del puente. Para eso hay un proyecto de terminación de casillas del lado argentino que van a estar culminadas para fin de año. Eso va a agilizar mucho el paso, eso va a evitar que las motos pasen de contramano causando accidentes y muertes. En constante se ha bajado mucho el tema de denuncias por violencia. Tengo grabaciones de la propia gente de mototaxis. Siempre se dan roces particulares, que es normal. Los seres humanos somos pasibles de ponernos nerviosos, de pelearnos. Yo estoy viniendo del puente, fui esta mañana, estuve en el puente una hora y media, dos, observando, viendo, hablando con todas las autoridades del puente, observando. El puente internacional también sirve para el tráfico de muchas cosas. A la gente le molesta por ahí ser revisada, tanto de acá como de allá. Entonces, eso siempre crea roces y malos tratos. Y cuando también hay vehículos que no están con la documentación que se les requiere.